Estos son los cinco mejores plugins para hacer PADS Workship. Y bueno, vamos a arrancar con el primer plugin que recomiendo y que muchos de mis amigos tecladistas también los prefieren, que es el Omnisphere, porque Omnisphere es una bestia de plugin o de sintetizador porque te dan el motor de síntesis tradicional, pero también te da el motor de síntesis que emula los sintetizadores análogos de los 60 específicos como el Juno 60, el Oberheim, el Prophet, el Moog y todo eso. Aparte de eso, tiene una amplia, una grande variedad de sonidos sampleados directamente de esos sintetizadores. También una vez más como el Juno, el Moog, el Prophet, el Oberheim, un sinfín de samples. Pero también es un sintetizador granular con la opción de también trabajarlo como FM y una grande cantidad de sonidos. Creo que viene como 12 mil sonidos de fábrica, un poquito más de eso. Pero también en este caso el sonido que te voy a mostrar es un sonido creado por nosotros. Entonces, vamos a escuchar este pad. Ok, entonces me gusta mucho cómo funciona este sintetizador para específicamente hacer sonidos que suenen a worship, a los sonidos que estas bandas que nosotros escuchamos o las bandas que componen las canciones que tocamos en las iglesias. Entonces, no estamos haciendo un intento de una copia, estamos recreando el sonido exacto. Entonces, y eso no sucede con todos los sintetizadores. No puedes crear, por ejemplo, si vas con un plugin que emula un Moog, no vas a poder crear un pad porque es un sintetizador monofónico que solamente puedes tocar un sonido a la vez. Y en este caso también, por ejemplo, si quieres emular un sonido de Juno, tienes que ir con un plugin emulador de Juno y en este caso un Prophet 5 o un Overheim. Son sonidos y texturas o timbres diferentes. Y sucede que Omnisfir tiene emulación para todo ese tipo de sintetizadores. Entonces, es una solución para todas tus necesidades. Por eso lo puse en el número uno, porque es uno de los mejores sintetizadores y la calidad de sonido que ofrece por su profundidad, por su... Increíble, increíble. Entonces, vamos con el sintetizador número dos. En esta ocasión escogí, no es un sintetizador, es un sampleador y es nativo para los usuarios de Mainstage o de Logic. La razón por la que me gusta mucho este sampleador es porque es muy fácil de usar y también porque ya viene integrado en Mainstage, no lo tienes que comprar. Si compras Mainstage o si compras Logic, ya viene ahí. Y un sampleador, a diferencia de un sintetizador virtual, es que tú puedes grabar un pedacito de audio de lo que sea. En este caso, es un pad. Lo puedes importar y puedes manipular el inicio y el final del sonido. Lo puedes lopear y todo eso, ¿no? Entonces, si quieres más información sobre esto, ve al canal y ahí vamos a tener un video explicando todo este tema. Entonces, lo que quiero mostrarte es un pad que hemos creado para este sampleador. Vamos a escucharlo. Es un pad que suena increíble. Y también déjame recordarte que todos estos ajustes los puedes encontrar en nuestro sitio web. Todo lo que voy a estar mencionando va a estar en la descripción de nuestro video para que puedes, ya sea, si quieres ir a comprar los plugins que te estoy mostrando, ahí va a estar específicamente. Y también, si quieres comprar los ajustes o los samples que nosotros vendemos, también está ahí. Estos ajustes que estás escuchando no es el sonido puro. Estás escuchando también el sonido y nuestros ajustes de ecualización, de compresión, de delays, de reverb, de chorus, muchas cosas a la vez. Entonces, si te das cuenta, la plantilla que estoy usando es nuestra plantilla Worship Essentials Plus, que también una vez más toda esa información está en la descripción del video. Entonces, puse este sampleador en el número 2 porque suena muy bien. Tiene el filtro que tiene, suena incluso, suena muy especial porque te permite también manipular, por ejemplo, agregarle un poquito de drive, de overdrive, y eso hace que enriquecen o sobresalen los armónicos que contiene cualquier audio que pongas. que importes en este plugin, ¿no? Entonces, está, es el número 2. Vamos con el número 3. Este es un sintetizador nuevo, por decirlo así, porque no mucha gente lo está usando. Incluso hace como 3 meses lanzamos varias librerías para este plugin. Y también el sonido que te voy a mostrar es un sonido que nosotros diseñamos para eso. Es un emulador de Juno y, en mi opinión, el mejor emulador de Juno 60. Vamos a escuchar el pad que logramos crear con este plugin. El reverb que estás escuchando es nuestro ajuste de Worship Essentials Plus. Entonces, está ese plugin, cuesta 60 dólares y ya tienes, básicamente tienes un Juno 60. Entonces, si vas y escuchas la música cristiana moderna, vas a escuchar como el 60% de los sonidos de teclados va a ser un Juno 60. Entonces, cuando tú nombra las bandas, ya sea Hillsong, ya sea Betel, ya sea Elevation Worship, esta gente. Incluso si vas a las redes sociales de los tecladistas de estas bandas, vas a encontrar una foto de un Juno. Entonces, qué mejor que tenerlo virtualmente y obtener nuestra librería de sonidos para estos plugins. Y también, como les digo, estás escuchando nuestros ajustes y estás escuchando los ajustes, los efectos que tenemos aquí. ¿Por qué mostré un Juno? También, un último detalle del Juno, también es que es muy bueno para crear pads. O sea, es bueno para hacer bajos, es bueno para hacer arpegiadores. Pero una de las cosas que hace súper bien por sus osciladores y el chorus y el filtro es para crear pads, pads muy gordos, muy llenos y muy profundos. Por eso es que es muy importante para los tecladistas tener un teclado Juno o una emulación de un Juno en nuestro arsenal. Es tan bueno que este siguiente instrumento que te voy a mostrar es otra emulación de un Juno. Y el primero que te mostré es de una compañía que se llama Tull Software y el plugin se llama Tull Juno LX. Vamos a regresar para no perdernos, ¿no? El plugin se llama Tull Juno LX de la compañía Tull Software. El segundo emulador es de una compañía que se llama Arturia. Por aquí vamos a ver la marca. No la encuentro ahora, pero por aquí va a estar. Y el emulador le llamaron Jun6V. Y así es como suena. Y este es uno de los patches que apenas estamos diseñando para convertirlo en todo un paquete de sonidos, ¿no? Entonces, esta compañía Arturia tiene también una grande variedad de simuladores. También tiene el de Overheim, el de CS80, el Prophet 5. Entonces, definitivamente checa esta compañía. Y si solamente puedes comprar un sintetizador virtual de ellos, te recomiendo el Juno. Porque como les digo, es muy, muy bueno. Los sintetizadores Juno son muy buenos para hacer pads. Entonces, vamos con el número 5. Esta es una marca que también no es muy conocida por los cristianos o por los latinos. Se llama Yu-He. Suena raro, ¿no? U-H-E. Esta es la compañía. Y el modelo del sintetizador que estamos viendo es Repro 5. Esta es una emulación del Prophet 5. Todavía no llego a hacer sonidos para este software, pero escogí un pad. Si conoces un poquito de la historia de los sintetizadores y también un poquito del Worship, uno de los teclados muy popular en este género es el Juno, el Prophet, el Overheim y el Mook para los bajos. Pero hasta ahora nos estamos enfocando en el pad. Entonces, quise mostrarte esta emulación del Prophet 5. Aunque Arturia, la compañía número 4 que mostramos, tiene una emulación. Pero quise mostrar otra compañía también para presentarles más marcas que yo uso. Vamos a escuchar este pad. ¿Escuchan eso? Se llama, el preset es de fábrica y se llama Deep Sky. Y con nuestros efectos, con nuestro reverb suena increíble. Entonces, esto no es que solamente existen 5 compañías o 5 plugins, pero he resumido para que no tengas que ir a buscar. Hay un sinfín de marcas y modelos que podríamos ver, pero te resumí 5 y con esto te aseguro que ya puedes, ya sea si estás tocando en tu iglesia o produciendo el siguiente álbum de tu banda, con estos 5 sintetizadores te alcanza y te sobran sonidos, y colores también para tus diferentes canciones. Entonces, esos son los sintetizadores virtuales que yo te recomiendo. Y pues también te recuerdo una vez más que puedes visitar o comprar estos sintetizadores. Los links van a estar en la descripción de este video. Y también te pido a que visites el enlace de mi sitio web, donde tenemos los patches personalizados diseñados por mí y por otros compañeros diseñadores. Entonces, esto ha sido todo por ahora. Espero que el video te haya servido. Si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita de notificación y deja un comentario. Comparte el video también, ¿por qué no? Y esto ha sido todo. Yo soy Abel Mendoza. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!